Siento que todo esto es mi culpa ¿Cómo estás Marquillo? Muy bien, nervioso ¿Cómo vas? Estamos tendidos Me siento vivo Ay güey, se hace el sándwich Aguas, aguas, aguas Y a dónde voy viendo O sea, veo la rueda Y entonces está cagado porque es Yo pidiéndole consejos de cómo ver a un ciego Yo creo que doblada ¿Doblada? ¿Doblada la prefieres? Sí güey Digo no, no, neta que no Pero me la dije así güey ¿Y adentro la desdoblo? Sí Siento que todo esto es mi culpa Seguramente te preguntarás ¿Cómo fue que llegamos aquí? Tirados en la carretera de Cozumel En el Gran Fondo Con una bici tándem Donde veníamos Marcos, una atleta invidente Y yo Y más gente en el suelo esperando a la ambulancia Pues para contarte la historia Me tengo que ir muy atrás Extrañamente todo comenzó con otra caída Hace varios meses me invitó Mario, el máster de las rutas todoterreno A conocer las pistas de Chiluca En una curva me estaba por salir del camino E intenté agarrarme de un lado Me fui a la vera Como iba rápido no solo no me agarré Sino que me desgarré La verdad si estuvo bastante fuerte Y me quedé muy adolorido Hoy en día Mi bíceps parece haber quedado mayugado Después de mucha rehabilitación Creo que está mejorando Pero esa acción Me obligó a dejar por un rato la bici de montaña Para controlar mis ganas de rodar Y mantener la energía positiva Le empecé a dar a la bici de ruta Algo que no conocía muy bien Y hasta me parecía aburrido Les pedí a mis carnales de Specialized Que me prestaran una bici Para experimentar con estilo Viene un reto personal importante El gran fondo de Cozumel Es como en dos meses Y he quedado de aventármelo Con mi amigo Marcos Velázquez Que ya hice un triatlón con él Pero ahora es pura bicicleta 80 kilómetros de puro pedalear Voy a ir a la tienda Specialized La People for Bikes Donde lo que va a suceder Es que me van a hacer como el fit De mi cuerpo A mi nueva bicicleta de ruta Eso significa setearla poca madre Porque no todos los seres humanos Somos iguales Y la optimización de la bicicleta A tu anatomía Puede ser crucial Para el desempeño de ese deporte Creo que esta bici Que voy a tener por este tiempo Va a revolucionar Mis pensamientos de los ruteros Siempre he pensado que los ruteros Son como lo más nerd del deporte ciclístico Traen licras Todo pegadito Casquito Piernas depiladas Otro mundo de la bicicleta Ah, que hermoso Solo por estas bicis Volvería a ser papá Pero he llegado al paraíso de la bicicleta Que emoción People for Bikes Este es mi futuro Estos casquirris Dejaré un rato La rudeza de la montaña Listo Me tengo que depilar las piernas En cuanto antes ¿Quién es? No mames No, ese no Ese Estoy con el George Vamos a setear esta bica Tarmac Nunca he tenido una S-Works ¿De qué se trata esta bici George? Es una bicicleta a tope de gama Tarmac CL6 Obviamente en su gama S-Works Donde tienes Todo tope de gama En cuanto a componentes Aros de carbón Full carbón En todo el cuadro Y principalmente Algo que te encantó a ti Es nuestro tema de Los cambios ya Day 2 Nambas Está increíble Bueno ¿Qué hago entonces? Venga Pues primero Me gustaría que vieras Todo lo que Special Le mandó para ti Chingón Mi uniforme Ruteiro Calcetas Chingón Dicen que no importa Cómo le des Sino cómo te ves Es correcto Este es un factor muy importante Una prenda muy indispensable Que es nuestro Vipshore Porque Este aparte del acolchado Que traemos En nuestro asiento Trae un acolchado interno Ok Entonces esto te va a ayudar A permitir Estar mucho tiempo Arriba de la bicicleta De una manera cómoda Y voy a ir licriado Entonces Sí Te vas a ir fino Güey Eso sí es un Un paso importante En la vida De un ciclista Güey Porque sí Este Es un look Comprometido Tu jersey A ver Que también Para buscar aerodinámica Tiene que ir pegado A tus músculos Ajá O a tus lonjas ¿No? Lo que Lo que escojas Tenemos tallas XL Qué chido está Por último Lo más importante Que nunca debe faltar Tu casco Está bien Espacial Güey Chingón ¿Cómo me veo? No, pues sí Tú puedes pasar A tu probador Y en esto que sabe Te coloques Tu ropa en el crá Tu ropa pegada Ok, ok Voy en licrarme Entonces Espíritus de la bicicleta Conviertan Este cuerpo Montañés En un rutero Dino Cámara Pues estoy Soy otro Soy el ruterundo Ya estoy Ya soy otro ¿Creen que la cagué? Casi nada, ¿eh? Solo El jersey va por fuera Ok, estos tirantes Van por dentro Entonces Ya decía yo Que algo estaba fallando Hoy pues El George Me ayudó a fitear mi bici Que es básicamente Ponerla con las medidas Perfectas Para optimizar El movimiento De mi cuerpo Sin sacrificar La comodidad Es un proceso Meticuloso Y con la ayuda De aparatos Que te miden Muy precisamente Para usar esa información Al servicio De la eficiencia Vamos a permanecer Ahí un minuto Tiene esta medida Que es una medida Valgus Lo que quiere decir Es que tu tobillo Tiene un colapso interno En ambos Tanto en el pie izquierdo Como en el pie derecho Aquí puedes ver Que es diferente Tu pie derecho Tiene un poco más arco A comparación Del pie izquierdo Sí Empiezo a entender Un montón de cosas De mi vida Lo chido Es que cualquiera Puede Y hasta debe De hacer este procedimiento Para sacarle El máximo provecho A su bicla Saquen una cita Y comprueben La diferencia De una bici Completamente Adaptada A ti Ya emocioné Quiero sentir La calle La vida real No estar acá Rodando como un hamster En una bola Infinita Chingón Gracias 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 George A la orden Bien Salí de ahí Muy motivado Y con la tarea De adaptarme yo A esta nueva modalidad Lo que más me costó Fue aprender a sacar Los pies De los pedales Tengo que hacer Esto Resulta que para optimizar La pedaleada Tienes un calzado especial Que se atora En los pedales Y así generas fuerza En toda la vuelta De tus piernas No solo en el empuje Como estamos acostumbrados Muchos ciclistas Pero si te olvidas De desengancharte Al frenar Te vas al suelo Como un tarado Me pasó varias veces Bueno Me sigue pasando 80 kilómetros Para mí Suena muchísimo Nunca los he hecho En una modalidad De competencia Y como no quiero ser Un lastre Para Marcos Me puse a entrenar La chinga ¿Qué voy a hacer? Hoy voy a subir Esta carretera Que es la de Picacho a Jusco Hasta donde de Una hora Y media Le voy a dar Si wey A ver si es cierto Cámara Pues ahí voy Rico Sabroso Aquí me caí La vez pasada Justo rebasando Un camión Que se frenó No alcancé A sacar el pie Y me fui Ahí a esa banqueta O sea Así Lo que te iba a pasar Ahorita Mierda No me puedo comer Un poquito No puedo Ahí está Mierda Esta choncha La subida Muy No se ve En la cámara Pero Está empinada Y eterna Pero en la subida Es donde se hacen Los campeones Que impresionante Esta bicicleta Que yendo de subida Puedo ir a 25 kilómetros Por hora Pero siento que cada pedaleada Se traduce En puro padelante Es muy efectivo El uso de energía En esta bicicleta Entonces Como que te motivas Que distinta es esta bici En la bajada A las bicis En las que yo ando acostumbrado Ahora A rodar Porque Es muy rígida Entonces todo lo que le pasa Digamos Todo lo que hay en la calle Se te transmite Al cuerpo Las ruedas Son duras No absorben tanto Obvio no tiene suspensión Pero si te tienes que acostumbrar Que No puedes pasar Por las imperfecciones De la calle Esto Es horrible Aquí es lento Ahora voy a 45 kilómetros por hora Pero relax Si me cuesta Es bajarme A las manetas Del manubrio Para ir más aerodinámico O sea Acá Sobre todo porque no me da el cuello Para voltear hacia adelante 55 kilómetros por hora ¿Ves? Ya le voy a bajar De la calle A todo suelto Me cae Que si me rígido 65 kilómetros por hora ¡Ay! ¡Futirri! ¡Woo! ¡No mames! ¡Avisa! ¡Mucha gente! Estoy listo Vamos a ir a rodar Hoy sábado Es un día antes del gran fondo La idea es Adaptarse a la bici Acoplarse al terreno Entre nosotros dos cada sinergia equipo conjunción ganarlo es todo lo primero es setear la bici para que podamos aguantar cómodamente unas buenas horas ahí trepados no te parece pits de la fórmula 1 somos como 15 carnales para subir un asiento cambio de potencia yo estoy seguro que con esa potencia vas a ir súper cómodo si la otra estaba un poco larga para mis bracitos de tiranosaurio reyes yo creo que doblada 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 la prefieres y adentro la desdobla no te vayas a equivocar dios yo está muy cerca al facundo todo lo que se hace para que el pacu esté cómodo es como en cuanto estrellismo eres tú el que me quiere listo la bestia está pimpeada se le ha montado la gopro ahí otra gopro ahí para grabar la belleza del marcos acá el ingeniero Liu también montó esa mira para ver patas andamos armados nada más vamos a rodar unos cuantos kilómetros para sentir la fuerza de la bestia ya le pusimos asiento le cambiamos la potencia a la bici el george de pfb santa fe estaría orgulloso de como he aprendido de él y como he fiteado en la medida de lo posible mi baica de hoy ok este es un momento difícil para mí es la primera vez que me debo de enclipar tan de meado estoy un poco nervioso yo también pero voy a cerrar los ojos vale ok bueno vamos vale ok en tres una dos tres vale déjame enclipo ah estoy enclipado perros ya se me había olvidado como es manejar esta madre wey la bestia entonces voy a hacer el cambio a ver que pedo entran fáciles wey puta entran delicioso wey si wey wey que buena bica uuuh 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 vamos a 35 kilómetros por hora creo que debería ser nuestra velocidad crucero para nuestro gran fondo estamos llegando al muelle y por aquí hay unos copecitos raros vamos a frenar wey es que no sé aquí cual sea el trip ah ah ahí estás ahí estás quería bajar para el otro lado wey ahí estás estás bien sí me caí como en cámara lenta ah 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 y ya parados wey ajá sí wey agáchate marco agáchate agáchate ya había una cuerda wey agáchate está saliendo el sol eh te dije sí uuuh el meteorólogo quiero ver adelante cabrón dórale vetele que nos quiere ganar ese wey vetele que nos quiere ganar ese wey vetele con la frena real mira te apeló eh vamos a 40 horas uuh uuuuuh uuuuh ¡Léame de comida! También practicamos cómo ir atrás de otra bici para cortar el aire. Nico, ¿me ayudaría siendo al frente para entender cómo es este pedo de... ...de pegarmele a él? Fíjate, a modo de que tú puedas controlar la bicicleta de la tuya, porque él te puede dar un freno y tú estás preparado. ¿Y a dónde voy viendo? O sea, veo la rueda... Todo, 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 todo. Es complicado, güey. Sí. Ahí tú estás. Gracias. Tu oído tiene que estar al cien, porque ese güey... Viste que él se paró con un soloso bicicleta, güey. Se atravesó un coche. El body de la bicicleta es para que se escuche cuando el güey de frente se detiene. Ah, o sea, esta madre... Sí. Ok. Se la amó ese güey, no? Sí, sí. Sí. ¿Se la amó ese güey, no? ¿Se la amó ese güey, no? Nada más se quedó a la mitad, güey. Está complicado eso de... Pegársele a alguien, güey. Bueno, ya rodamos. ¿Cuánto rodamos, Marco? Estoy grabando para que no digas pendejadas, ¿eh? Ok. Rodamos hoy 42 kilómetros exactos a ritmo de 40 kilómetros por hora. Y felices con una lluvia increíble y un día maravilloso. A lo que quería yo llegar es que nos hemos ganado el desayuno. De campeones. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Pedimos lo mismo. Así es. Todo lo que yo pido, lo pide Marco. Sí. Todo lo dice, yo como él. Ajá. Soy su idol. Y cuando vas drifteando, o sea, vas atrás de la llanta, o sea, vas atrás. Aquí. ¿Vas como de ladito? Sí. Ah, yo pensé que era así. No, si vas así, un tantito y te embargas. Ah, no mames. Ok. Si te frena este, pues como tú estás un poco abierto, te sigues de largo y pasa así. Ajá, exacto. Ajá. Y vas ahí, literal. Pero si, por ejemplo, en estos eventos, va un güey aquí y un güey en medio. Van en tres, sí. Sí, sí, sí. O sea, van así. Rueda aquí y rueda aquí. Estos dos güeyes van a ir cubriéndose con él. Con razón, cuando uno se cae en cien, ¿no? No. Todos. Porque además, los ciclistas no se paran. O sea, se caen todos, pero los ciclistas están buscando irse. Ok, claro. No es de que, ah, ¿qué te pasó? No, no. No, no. Mi madre. Siempre tienes que ir alerta de estos tres carriles. Ajá. De qué están haciendo. Cómo se van moviendo. Si el güey se va distrayendo. Si el güey va y voltee y voltee, ese pendejo no puede ir con nosotros. Ok. O sea, si ese güey va y se va moviendo. Y ese güey no puede ir. No es nuestra rueda. Si este güey va aquí. Ese güey no está rueda. Ese güey no está rueda. Sí. Porque ese güey no se va a distraer. ¿Cómo cuánto te quita de resistencia ir atrás de alguien? ¿Un 30%? Hasta un 60%. ¿Neta? Sí. Es un chingo. Ah, no mames. Así vale la pena. Mucho. Va, 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 va. Va, va, va. En un momento, sentí que la misión estaba muy rifada para mis capacidades. Y quise cambiar la idea de competir por la de salir a pasear tranquilos. El día de la carrera. Estoy cagadísimo en el video. Que yo te voy preguntando a ti. ¿Qué tengo que ver güey? Si la llanta o la bicicleta. ¿Y a dónde voy viendo güey? O sea, veo la rueda. Y entonces está cagado porque es un... Yo pidiéndole consejos de cómo ver a un ciego. Y yo te digo, ¿pero qué tengo que ver? La llanta, la bicicleta. Y tú me dices, no. Tienes que ver todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Y yo, ah, ok. Ya entendí. Al día siguiente, muy temprano, nos colocamos en el corral para esperar la salida. Cámara, dos minutos de comenzar. Ahí está. ¡Vamos! Todos de verde. Vámonos. ¿Cómo estás Marquinhos? Muy bien. Nervioso. Pero feliz. Es mucha gente güey. Y no manches. Va a estar difícil la maniobra güey. Pero le va a ser bien. Venga. Me imagino que el arranque esto va a ser un caos. Tú solo vete aquí güey, no te muevas a ningún lado. Erre loco. Venga. Una. Uno, uno, uno. Tres. Dale. Venga, pues tú. Venga, pues. Vámonos. Comenzó el gran fondo de Cozumel. Ahí estamos Marquinhos. Estamos. Estamos Rodandín. Estamos Rodandín. ¡Ya chingón! ¡Somos un buen, eh! No mames. Los primeros metros salimos tranquilos, pero pocos minutos después el mal del ciclista se apoderó de nosotros. Wey, pasan unos vueltos, madre, wey. Y van como si nada, wey. Él les ve el trailer, ahí les ve el trailer. Venga, venga. Venga, venga, venga. A ese wey si se nos metió, eh. Porque veníamos bien pegaditos. No, wey, vamos a hoca madre, eh. Venga, acúspense. Venga. Por la derecha, ahí ve el trailer. Gracias. Ándale, acá traemos cola, eh. Traemos estela, aguas. ¿Sí? Sí, a huevo. ¿Me viene alguien atrás? Sí. Un chingo. Es que cubrimos el aire bien, wey. No, mames, hijos de la chingada. Les voy a dar un frenón para que se barren todos. Somos la rueda. Vamos, wey, traemos una velocidad macabra, wey. ¡En la ve, wey! El cielo está todo naranja, güey. ¡Qué chingón! Deja de padalear. Cuando me ve el tráiler, ¿eh? Y lo que iba a ser un paseo se convirtió en... Vamos a ganarle a todos. Sí, a todos. Va en medio a la izquierda, va en medio a la izquierda. ¡No lo voy a dejar pasar! ¡Ay, güey! ¡Se hace el sándwich! ¡Ni le dan, perros! ¡Va por la derecha el tráiler! Con todo. Y empieza a haber orden aquí, güey. Apenas. ¿Verdad? ¿Vamos para el tren? Sí, es verdad. ¡Alto, alto, alto! Es curva, ¿va? Peñala a la derecha, Marco. Es que es una vuelta a 90 grados. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Ah, perro! ¡Nos tocó el amanecer de frente! Y hoy te viene una de izquierda, güey. ¡Cómo sabes, güey! ¡Nada! ¡Volta izquierda! ¡Volta izquierda! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Volta izquierda, venga! ¡Vámonos! Güey, la banda ciclista es muy buen pedo, güey. ¿Ah? Sí, güey. Con que todos se ayudan, güey. Te digo que vas trabajando y todo es más fácil. Porque en equipo logramos todo. ¡Venga! ¡Gierro! Está hermoso el día, güey. ¡Qué chingón! ¡No lo merecemos, güey! Pero no mames el mar, se ve hermoso, güey. ¿Sí? Sí, güey. Siento que voy a chocar por ver el amanecer. Está muy compacto este pedo, ¿eh? No se siente mi madre. Si quería siga a 27, güey. ¡Estamos tendidos! ¡Me siento vivo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos a casar al grupo de enfrente! ¡Éste le! ¡Puérate que no te des, no! Traemos una estela, no des chingotazos. Ajá. Si necesitas orillarte a la derecha, le metemos sin orillas. ¡Claro! Ok. Ahí estamos. Ahí estamos conectados. ¡Venga! Ahí ya. ¡Venga! ¡Qué chingón se siente esto! ¡No mames! Empiezas a deslizar como mantequilla, güey. Llegas al grupo, güey. Llegas al grupo y no fumantes. Sí, güey. Y sí, güey. Hay que ver todo porque si hay un pedo se puede ver desde 30 goyes adelante. ¡Venga, huevo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, marido! ¡Venga, marido! ¡Vamos! Estamos exactamente como a 15 kilómetros de llegar al bar abierto. Ahí nos tenemos que compactar al 100%. Ah, ok. Ah, porque el viento está cruzado, güey. No se te mete a los rines. ¡Órale! El efecto que haces es como si al ventilador le metieras un trapo, güey. ¡Órale, güey! Ahí vamos chido, ahí vamos chido. ¡Ah! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Namás, eh, derecha! ¡Está guay! ¡Ay, cabrón! ¿Usted se cayó? ¿Un bidón? ¡Un bidón, güey! ¡Eso es la Rihanna! ¡Eso eres Jaime Rende! ¡Sí! ¡Él es Jaime Rende! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, cuidado! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Pero güey! ¡No volanteaste ni nada! O sea, ese es el control que debemos de tener todo el tiempo. ¡Claro! Nos quedamos sin grupo. ¡Ah, sí! ¡Vámonos! Bueno, todos atrás, güey. ¡Vámonos, entonces! Y sigamos. Vale. Vida izquierda. Sí. No te ven. ¿Cómo vas? ¡Chicón! Tres o cuatro kilómetros ya para llegar a dar la vuelta hacia la izquierda. Sí. Eso. No, ya estamos. Ahora sí. Es el rey del viento. ¿Ya sentiste? Sí. Necesitamos dos güeyes de este lado, del lado de derecho. ¡Venga, venga! Dale, ahora sí necesitamos agruparnos. ¡Venga! ¡A chambear, jóvenes! Si nos damos mismo ritmo, podemos alcanzar 34, 35, ¿eh? ¡No mames, viste! Dale. ¡No mames, güey! Agárrate bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Venga, man! ¡Venga, Pacu! ¿Te acuerdas? Te dije en el ventilador con el trapo, güey. Sí, güey. Pero no avanza. Sí. Suelta una más. Suelta un piñón más. Ahí. Está muy entubida, güey. Los dos nos sentíamos muy fuertes y motivados. Veníamos a más de 45 kilómetros por hora y rebasábamos a todo lo que se nos ponía enfrente. En un momento me di cuenta que ya ni me importaba cambiar las pilas de la GoPro. Solo quería permanecer en el grupo que estábamos. Porque además estábamos en una zona de mucho viento. Y cuando vas en un grupo, te esfuerzas mucho menos. Disculpen las molestias, pero yo no pensaba frenar. Hasta que nos frenó el suelo. Hasta que nos frenó el suelo. Yo sí, güey. Ah, mi mano. Cuidado. Y mi cara, güey. No mames. Se nos cerró un güey muy de la ver... Güey, la neta. ¿Tú también te caíste, chato? No, no, no. Ah, qué bueno. Sí, pero un güey nos cerró horrible, güey. Oye, ¿me corté, papi? Sí, mucho. ¿En dónde? ¿La cara? En la cara. Traes un golpe en la cara aquí. Ámpora, 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 ámpora. Aguas, cuidado ahí. Cuidado, ámpora. Ámpora, ámpora. ¿Qué te duele, güey? En la cara, güey. Ámpora, cuidado. Perdón, cabrita. No, 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 güey. ¿Qué le pasó a la bici, güey? Pues no sé, güey. ¿Papi? Aquí estoy. Nada, güey. ¿Qué pasó a la bici? No sé, güey. Ver, qué delicado es ese pedo, güey. ¿Y cómo se metió el cabrón? Pues se movió así, muy drástico. Veníamos. Y su llanta trasera tocó con tu llanta delante. Pero sí se nos metió horrible, güey. Traca, güey. Como que no nos... Se me fue, güey. O sea, yo ya no supe, güey. Ya hasta que caímos, güey. Ver... Aquí estamos muy madreados, Marcos. ¿También te pegaste feo? Pues yo creo que tú más que yo, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Tienes atrás de Facundo? ¿Cómo estás, güey? ¿Tienes, Marcos? No. No. No me gané, hermano. ¿Se te saó el hombro o qué? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Tranquilo, güey. Va a estar bien, güey. Lo que pasa es que fue milimétrico. Sí, cabrón. Rosó la llanta delantera. Ajá, güey. Le empujó. O sea, contactó, güey. Y prestó un poquito el equilibrio, güey. ¿Tú lo viste? Sí, sí. Yo iba atrás a la izquierda. Güey, está cabrón, güey. Sí. Tocas nada, güey. Sí. Déjame... Ah, él chocó con el otro. Sí, güey. O sea, nosotros íbamos derecho, derecho, bien. Ajá. Y de repente un güey se... Como que quiso agarrar al grupo. Venía... Se había abierto. Ajá. Y donde se metió... Ahí estábamos nosotros, güey. ¿Sí se había puteado mi cara? Sí. Sí, güey. Dale, tranquilo. Pero te ves chido para el video. Ah, venga. Tengo todo el casco. Vamos. Qué bueno que no vi, la neta. ¿Y la licra de dónde? De tu otro lado. O sea, arriba. Ah, no mames. Ah, entonces sí perdí el conocimiento. Sí. No, güey. Es que si traes un buen golpe en la... ¡Caída! 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 ¿Qué? ¿Y después de... ¿Hace cuántos meses fue que nos fuimos al suelo? Pues ya un mes y medio casi, ¿no? A ver cómo... 12 de noviembre. A ver cómo estás de tus heridas. Ya no están. A ver, el codo. Fue el derecho, ¿no? Fue todo lo derecho. Yo también estaba todo lo derecho. Mira. Ah, sí se nota. Esta me duró cañón, ¿eh? Esta y estas de las dedos. No los pude cerrar en un buen tiempo. Este dedo todavía me duele. Y nunca supe por qué. Porque en el momento no me dolía. No, ese ya no fue mi culpa. Ese ya fue otra caída con otro güey. Oye, yo que estoy mostrando también unos llegues. Como que me quedó ya rosita el brazo. Estoy bien. Estoy bien. Oye, ¿y los de la cara? Pues la cocida de aquí ya casi ahí va. Todavía aquí en la mañana me sentí que tengo ligeramente hinchado. Es que este sí estuvo fuerte. ¿Cómo te sientes, Martín? Ahorita como madreado. Fíjate que nunca me dolió la cara. Pero sí la mantuve hinchada muy buen rato. A ver. Mira. Guau, sí se ve, ¿eh? Sí se ve todavía, güey. Ah, los retos de la pasión. Yo me acuerdo cuando nos caímos. Yo no te quería espantar y no te quería decir, güey. Tienes toda la cara hinchada. Como que yo medio trataba de guardarla con postura. Había un momento que te salía como un chisguete de sangre. Era un chisguete muy fino. ¿De la ceja te salió? ¿De la cara? De la ceja, sí. Justo de la ceja. Y tú, y me acuerdo que me decías, pues yo estoy bien. Si quieres, seguimos. ¿Qué? ¿Seguimos o qué pedo? No, no, no. ¿Tú quieres seguir o qué? Sí. ¡Caída! ¡Vámonos, vacuna! Y yo decía, ¿por qué no te estás viendo, güey? ¿Por qué no te estás viendo? ¿Juras que estás bien? ¿Por qué no estás bien? Como que traes una resistencia al dolor muy perra. O sea, a mí me pasó que cuando nos caemos, me levanto. Liu dice que estuve así como diciendo, Liu, Liu, Liu. Y la bronca es que yo no me di cuenta de eso. O sea, no tengo conciencia de eso. Hasta que yo creo que medio me acuerdo cuando te dije, yo ya estoy listo, nos podemos ir. Y cuando Liu me dijo, no, no estás listo, cálmate, que no sé qué. Cuando me acosté, ahí fue cuando te di conciencia. Pero cuando yo me tocaba, pensé que era agua, que era sudor. Todo era montado de aquí, pensé que era sudor. Porque había un charco de sangre en la carretera, güey. Lo que sí es que manchaste, cabrón, el suelo, güey. Sí. Nos van a decir que daños a la nación por andar ensangrentando el suelo. Sí estaba serio el golpe, güey, la neta. Oye, ¿ya te habías caído antes en la bicicleta? Feo me caí una sola vez. Con una... Ah, pues con Rubén Grande. ¿Te acuerdas? El que no tiene una pierna. Ajá, sí, sí. Con él me caí. Sí fue aparatoso, pero no, o sea, alcancé como a librarla. Es que la verdad sí soy un gato, sí sé caer y todo eso. Y las demás caídas que llegué a tener alguna vez, pues eran así como parado, ¿no? Como que, ah, no nos enclipamos bien, chin, vamos pa'l suelo. Pero no tan rudo como esta caída. Te ves cool, Marcos. Sí. Con unos buenos madrazos en las rodillas, güey. Además, yo siempre, cuando escuchaba las caídas, decía, no manches, qué horror. Yo nunca le voy a dar ese disgusto a mi esposa ni a mi hijo, jamás en la vida. Y se los di yo, se los di yo. No, yo creo que, yo creo que fuimos los dos. Y yo creo que, yo creo que eso, eso me da pie para, para platicar eso, ¿no? De que la responsabilidad es de cada quien y que además cuando te gusta el ciclismo, definitivamente tienes que vivir estas experiencias. Además, yo siempre decía que a mí me chocaba los que decían que había de dos tipos de ciclistas. Los que ya se cayeron y los que se van a caer, yo decía, ni madres, yo no me voy a caer nunca en la vida. Yo también, yo también decía eso. Yo decía, yo soy de los que no se van a caer. Explícame ahora por qué, después de ese golpe, seguimos con ganas de andar en bicicleta. Me da como que, bueno, fue un, un capítulo desafortunado. O sea, antes de que se me cicatrizaran, yo ya estaba subido en la bici otra vez, ya estaba yo en la adicción otra vez. O sea, como que no se te quita, este, la emoción de andar en bici por una caída, ¿no? Yo veo bien la bici, güey. ¿Ah, sí? Che, Marcos, le preocupa más la bici que él. Es que esa es la adrenalina que te da la bicicleta. O sea, es tanta la emoción. Por ejemplo, hoy que fui a rodar, veníamos a todo lo que da, pero íbamos a 48 kilómetros por hora en la carretera. Se siente esa adrenalina. O sea, por mi cabeza no pasó caerme. O sea, ni el recuerdo siquiera de que, ay, me caí. Sí, sí creo que te digo, es una responsabilidad de cada quien. Es una emoción y son eventos que tienes que vivirlos. Y que obviamente vas prevenido. Ves que yo te iba diciendo todo, ¿no? Yo te iba diciendo eso, el otro, acá y allá. Yo iba alerta, pero como en el coche. O sea, no puedes estar pensando por los demás. O sea, tú vas al 100% cuidando al otro, pero pues el otro a veces su pensamiento es muy rápido. Se te cierra y madre, ya viste el trangazo. Yo la neta sí creo que me emocioné de más. Yo como que cuando mido y tratas como de aprender de ya lo sucedido, pues me doy cuenta que sí la cagué. No tener la experiencia de una carrera como esas, donde puedes ir atrás chupándole la llanta al de enfrente. Pero eso también implica un montón de experiencia, no es nomás, ay, vete, si frenan, frenas. Y yo creo que a mí me ganó esa adrenalina que dices, como esa emoción de, eh, vamos chido. Todavía me acuerdo que un día antes te dije, no, yo creo que nos vamos a ir leve. Y hasta nos paramos por unos tacos y hacemos chistes. Y ya que íbamos ahí, yo venía viendo que íbamos muy bien y que estábamos rebasando grupos y que veíamos otro grupo. Yo te decía, venga, vamos a alcanzar ese grupo. Alcanzábamos el grupo y como que sentía yo que el grupo nos quedaba chico. Y decía, dejemos este grupo, vámonos por el que sigue, que está allá a 100 metros. Entre que pasas de un grupo a otro, le tienes que meter mucho más para llegar al siguiente grupo. Y ya que llegas, como que te relajas. Y entonces yo, ya que veníamos en ese grupo, recuerdo que me dijiste, aquí, dando la curva. Porque además el Marcos no ve, pero se sabe, Cozumel de memoria. Me dice, va a venir una curva. Pasando esa curva, el viento pega durísimo. Pégateles a los que van enfrente. ¿Ya sentiste? Sí. Creo que yo pequé de arriesgado porque además es bien distinto mover una bicicleta tándem que mover una bici solo. O sea, con la cintura mueves una bici normal. Y la bici de a dos, me acuerdo un momento que quise levantarla para un tope y tú me dijiste, güey, no la levantaste nada. Pues no sé, el chip de yo sé andar en bici, yo sé resolver esta situación, no me resultó a final de cuentas. Porque el yo sé resolver esta situación, pues terminamos en el suelo. Y la neta sí es horrible sentir que por mi culpa se ocasionó un accidente de esa magnitud, güey. Porque la neta sí creo que pude haber arriesgado menos y pudimos haber ido más leve. Pero pues no sé, güey, me ganó así la inconsciencia de la emoción. Y me pongo a pensar si me arrepiento de eso, pues la neta un poco sí, güey. Porque si digo, pudo haber sido hasta peor o no sé, o pudo haberse evitado, ¿no? Aunque me hayas tú dicho que no es solo mi responsabilidad, no sé, a mí sí me quedó un cierto trauma de ver lo que ocasionaste, güey. Ay, me siento de la ver... Siento que todo esto es mi culpa, güey. Ya ves que te dije serían en el hospital, ¿no? Que te quitaba la responsabilidad, te lo vuelvo a decir ahora. Pero también mucha gente, mucha, mucha gente que va a esos grupos, no trae la experiencia de rodar con grupos, no trae la experiencia de rodar a esas velocidades. Porque además, en el grupo, la velocidad es una mantequilla. O sea, con un cuchillo caliente, mantequilla, no sientes que vas a 48 kilómetros por hora, no sientes que vas rapidísimo. ¿Te acuerdas que en un momento en el aire nos dejó un grupo y el aire te movió la bicicleta? Sí, sí, sí. Sí sé que todos tenemos la responsabilidad de rodar más en grupo, todo eso. Pero también creo, lo que hubiera pasado tampoco lo vamos a saber nunca. Yo creo que la vida a lo mejor nos regaló esta experiencia, porque a lo mejor si hubiéramos seguido más, hubiera pasado algo peor. Mira. Porque íbamos tan emocionados. Gracias a Dios. Ah, el mío también pegó a cabo. Y que en realidad, mira, mucha gente me ha dicho, es que si hubiera sido con alguien con experiencia, no hubiera pasado eso. Tampoco lo voy a saber. Sí, es verdad. Tampoco lo voy a saber. Y te vuelvo a repetir, yo sentía que ibas muy seguro. Yo sentía que podíamos darle más. Si yo hubiera sentido que no ibas seguro, que no podíamos, yo desde el principio te hubiera dicho. O sea, lo he hecho, lo he hecho con otros guías cuando vamos de bajada. Lo he hecho con otras personas que no las siento seguras. Y les digo que no, que más tranquilo, que le bajen, que no tan rápido, lo que sea. O sea, yo me acuerdo que entre sueños me acuerdo que caigo parado, pero pues también traíamos ciclistas atrás. Y a lo mejor, te digo, el hubiera ya no existido. Si no hubiera ido tantos ciclistas, a lo mejor esa caída es de raspones. Levantas y nos vamos, ¿no? Sí nos caímos, sí fue fuerte, pero también eso ha hecho, o sea, aprender, pero también a que no, ya no, yo al menos no me siento traumado por la bicicleta. Ok, qué bueno. Sí. Yo le veo a los que pasan, güey, y dicen, ¡Oh, no mames! ¡Oh, qué puta! Me asustan más, güey. Acá, güey, como que desmotiva, ¿no, güey? Qué puta... está al lado del... está tirado. Qué puta... está al lado del... No, güey, sí ya vas mejor. ¿Eso te motivó? Marcos. Estás bien guapo, güey. ¡Madre, qué feo quedó! Oye, oye, güey, como cuando perdí la vista, decía, ¡No, güey, no, yo la hubiera perdido, me doy un balazo! ¡Ah, gracias, güey! ¡Ah, chido! Es lo que ocupaba, güey. Es lo que yo platicaba hoy en la mañana, ¿no? O sea, me he caído con otros hace unos dos meses. Estaba lloviendo muy fuerte. Nos caemos y venía un tráiler enfrente. ¿Neta? Es lo que cuando se cae mi guía... Sí, sí, sí. Cuando se cae mi guía, yo me orillo a la derecha y él se va como foca, así se resbala en el agua. Entonces me dice, ¡Qué desgraciado! ¿Te preocupó la bicicleta? Y yo, puta, yo no veo, güey. O sea, estoy soldado. Yo lo que escuché... Ajá, sí, sí. Mi instinto me hizo hacerme... No, mi instinto me hizo hacerme a la derecha, porque además, pues posiblemente venía el grupo de atrás y ahí hubiera sucedido otro accidente, ¿no? Como no venían ciclistas, me... O sea, caí parado y moví mi bicicleta. Eso es lo que hago siempre. O sea, vengo muy alerta. Yo le decía a Lio y a Andrea que cuando me voy en la bicicleta voy a todo lo que da. Me siento tan pinche emocionado que parece que veo. O sea, haz de cuenta que voy viendo todo, o sea... Sí, sí, sí. ¿No? Oye, ya me están... Se me están pegando las moscas, güey. Creo que ya... Ah, sí, güey. De hecho, hay carroñeros. Hay buitres. De hecho, hay buitres volando arriba de nosotros. También yo estaba pensando... Porque a la gente le encanta encontrar culpables, ¿no? O sea, ya después yo me encontré en Facebook y cosas como... Como que, qué inconsciente por tu culpa. O sea, la verdad es que no soy muy de hacer caso así a lo de las redes. Pero está muy claro en el video que el güey que adelante nuestro se cruza la calle de derecha a izquierda pues de una forma así bastante abrupta donde creo que además es lo que decías que en esos grupos también hay que tener una cierta experiencia porque pues la neta no puedes hacer como movimientos extraños, ¿no? Porque todo el mundo viene muy milimétricamente posicionado atrás de ti. Yo creo que mi culpa está quizás en arriesgar de más pero sí estoy convencido que hubo un güey que se nos cerró y nos mandó al suelo, güey. Que además ni se paró ese güey. No sé quién haya sido. Espero que aparezca en los comentarios acá de nuestro video de YouTube y diga, fui yo y ya nos tomemos una chela porque tampoco es como que... Así como dijeron, eh, Facundo eres culpable yo tampoco estoy buscando un culpable de fuiste tú el que se nos cerró porque pues al final nadie lo hace en mala leche, ¿no? O sea, no es como cuando te le cierras un coche porque vas enojado. O sea, al final de cuentas todos queremos llegar rápido a la meta y eso es como lo que tenemos en la mente y estamos tan cegados en eso que a veces se nos van detalles. ¿Estás teniendo un orgasmo? ¿Qué estás teniendo, güey? No estoy entendiendo. ¿Te está gustando o está ardiendo? Está ardiendo y doliéndolo. Luego me habló Andrea, tu esposa y se ve que ella me había leído así el pensamiento porque me dijo me imagino cómo te sientes entiendo que te estás sintiendo muy mal pero pues quiero que sepas que Marcos no se sube obligado ni se sube inconsciente o sea, no ve pero tampoco está güey, ¿no? Claro. Pásame. Entonces me dijo él sabe con quién se sube y él sabe que es un deporte riesgoso y la neta sí me calmó mucho porque sí, o sea, sí está entendiendo perfecto el sentimiento este de güey, por mi culpa Marcos terminó en el hospital y el otro chavo que también se cayó creo que se llamaba Iván o se llama, más bien. Se siente horrible pensar que es por mi culpa que pasó eso pero Andrea también me hizo entender de güey, no es tu culpa o sea, evidentemente también quiero que sepas que yo no venía midiendo riesgos de decir ah, si nos caemos total, me vale madres porque lo voy a grabar o no hay pedo si nos caemos total, este, Marcos es de piel ruda o sea, nunca nunca como que subestimé el peligro de decir no hay pedo pero creo que sí me estaba ganando la emoción y es donde atribuyo que hay cierta responsabilidad bueno, bastante de mi lado aquí terminó nuestro gran fondo de Cozumel pero mira pues yo creo que todo mundo se dio cuenta de eso ¿no? de que fue un accidente ya ves que ahí estaba mi hijo realmente yo creo que si le hubiera visto una imprudencia también me lo hubiera dicho me hubiera dicho oye, pues a mí se me hizo imprudente pero sabe el riesgo sabe que que los accidentes suceden hasta en el agua sabe que los accidentes suceden hasta corriendo y pues la bicicleta no es de excepción ¿no? vas en la línea o sea, vas muy rápido vas fuertísimo después de la caída por ejemplo a mí me mandaban mensajes ¡ay, perdóname! yo te atropegué y yo ¿no? neta no puedes, como dices tú no puedes culpar a nadie digo si en ese momento alguien se saca una foto puta pues sí sí tiene el error ¿no? porque no puedes ir en el celular es un compromiso de todos cuidarse realmente yo nunca he sentido que algún atleta te quiera hacer algo en los eventos exacto por ejemplo en la natación muchas veces te conviertes en una fiera pero no quieres lastimar a nadie o sea, no le vas y ¡ah! le pegas y todo eso en el ciclismo igual es una fiera pero no te le cierras al otro para tirarlo no le empujas no nada o sea, son eventos de gente responsable de gente buena onda yo no dudo que haya de haber gandallas pero gracias a Dios nunca me han tocado yo creo que también esta vez no fue la excepción o sea, a lo mejor el chavo también no tenía la experiencia como nosotros y no se supo meter lo que tú quieras por eso te digo es tanta la emoción tú quieres ir a eso ¿no? no quieres ser el teto te digo que se caiga no quieres ser el teto que de ahí que vaya lento nada pero sí creo que cuando tú llegas recoges tu paquete firmas una exoneración y estás firmando tu compromiso de que nadie es culpable de lo que pase más que tú ¿no? más que tú nada más bueno, yo no te considero culpable gracias yo te dije creo ciegamente en ti y yo creo que tus reflejos estuvieron chingones y yo creo que estábamos al límite fue un accidente definitivamente yo sabía la responsabilidad que tenemos tú y yo y nos emocionamos y estuvo chingo ¿estás de acuerdo? ¿no? sí o sea los dos firmamos los dos fuimos responsables pero dime una cosa ¿no me odiaste en algún momento cuando estabas así cosiéndote en el hospital o en tu casa todo madreado que no te podías poner la pijama o que se te quedaba pegada a la piel a la sábana o sea no decías pinche Facundo no, no, no nunca me pasó por la mente más bien más bien pensaba ¿qué es qué es lo que me está diciendo la vida? o sea ¿qué es lo que me está diciendo esto que me está pasando? ¿no? Andrea me decía escucha tu cuerpo siente lo que te está diciendo ¿no? o sea ¿por qué me tuve que detener de esa manera? ¿no? o sea porque ya no pude hacer el Iron Man yo hacía el Iron Man a la siguiente semana ¿qué dijiste? ¿qué vas a hacer? ¿qué? el Iron Man ¿cuándo? dentro de ocho días ¿qué vas a hacer? el Iron Man ¿cómo crees? neta, neta pues eso nada más es una abiertita ¿estás de acuerdo? el domingo el domingo yo me sentía así como Nel si puedo ah si puedo el lunes Nel si yo veníamos en el barco le decía a Nel yo mañana voy a trabajar tengo un iba a hacer una actividad con los ojos cerrados fui pero en la tarde dije creo que no voy a hacer nada nunca en la vida nunca el miércoles era peor el jueves era mucho peor el viernes ya tuve que ir al doctor así que me revisara porque dije puta a lo mejor si tengo algo me fui a tosumir y el sábado dije Andrés ¿sabes qué? se acabó ya no voy a hacer nada porque además me dio gripa me dio tos el golpe que me dieron aquí en la bicicleta cada que tosía sentía que se me iba a reventar esa fue la bici que llegó por atrás ¿no? sí 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 por algo no sucedió por algo pasó esto y yo creo que sí aprendí muchas cosas muchas 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 pues yo lo primero que aprendí es que por más que sea bici de ruta hay que rodar con más protecciones yo estoy convencido de que unas rodilleras y unas coderas se van a ver ridículas pero pero me dan lo mismo o sea yo estoy como en ese momento de prefiero verme Robocop y cuando me caiga irme caminando a mi casa que verme acá todo che fresco y y que un golpe te termine dejando fuera dos meses ¿no? otra también sin duda es tener un poco más de miedo quizás o sea porque a veces el miedo te paraliza y te hace hacer estupideces pero yo siento que la ausencia de miedo la completa ausencia de miedo también te hace hacer estupideces y en mi caso yo tenía cero miedo o sea yo en ningún momento vi la caída como una posibilidad en nuestra carrera o sea vi la posibilidad de ir lento ir rápido este grabar que se cayera una cámara que se quedara sin pila pero nunca pensé en nos podemos caer y yo creo que me falta un poco más de miedo para también decir si te caes a esta velocidad te vas a partir el hocico ah bueno ok yo creo que todos tenemos miedo o sea todos vamos con miedo y todos ya la adrenalina hace que se te vaya quitando por ejemplo yo para nadar necesito respirar muchísimas veces porque me sigue dando miedo el mar lo respeto muchísimo y hago lo posible por hacer una extensión cuando ya voy dentro del mar de mí con el agua pero todo el tiempo tengo miedo o sea la bici no te da miedo o sea nunca me subo con miedo pero yo creo que ya cuando vas a esas velocidades en un grupo así si lo piensas o sea si piensas puta necesito tener más cuidado más alerta y mi sentido se abre por ejemplo voy sintiéndote que yo no te vaya a pedalear de más y que tú te vayas contra la otra bicicleta claro claro si es verdad creo que voy prevenido más que temeroso prevenido pero yo creo que mucha gente si rueda a esa velocidad con miedo definitivamente ya cuando vas ahí en la emoción si la adrenalina te sube que se te olvida que te puedes caer ya se te olvidó tanto que podríamos hacer otra carrera o ya se acabó nuestro equipo ciclístico pues yo yo también quisiera invitarte a hacer por lo menos tres cosas chidas diferentes ok dos de bici por más que uno se caiga la adicción a la bici estará para siempre y la neta es que yo creo que la experiencia de rodar con alguien está bien chido y rodar contigo mucho más porque o sea de verdad aprendes a optimizar los sentidos de una forma que te sirven para el resto de tu vida no solo para ese momento o sea me acuerdo de un momento que tú me dijiste están frenándolos de adelante cuando estábamos entrenando y yo dije este pinche ciego que vas a ver cuando en realidad de repente se abrieron las bicicletas y había una camioneta en medio del camino y yo esquivamos y tú me dijiste es que cuando oyes el de la bici o sea cuando vas pedaleando no se oye pero cuando dejas de pedalear se oye el mecanismo y ahí como que un ciego me está enseñando a ver bueno yo te quiero decir las cosas que aprendí rápido la primera es que de verdad de verdad mi familia está al 100% siempre conmigo ahí estuvo tú lo viste la verdad cuando ya me paré y él me dice cálmate creo que pensé más en él que en mí en el hospital estuvo alerta firmando esto firmando el otro preguntando por qué para qué realmente valoro muchísimo que él haya estado en ese momento aprendí que la verdad la verdad pues toda la gente de Specialized se comportó como una familia ahí estuvo ahí estuvo al 100% todo el tiempo y una cosa que aprendí así fuerte fuerte que me di cuenta es que cuando te caes te paras te estabilizas te fortaleces y avanzas pero también creo que detenerte es una manera de avanzar también ¿no? ok entonces o sea no solo se avanza yendo a máxima velocidad ¿no? ajá exacto así es verdad exacto pues qué retos vamos a hacer ok porque sí sí creo que no podemos quedarnos con una carrera incompleta en nuestro último logro o sea nunca he dejado una carrera inconclusa o sea me gustaría acabarlo ok 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 a mí también la neta siento que siento que traíamos buen nivel o sea veníamos muy chido sí dice Liu que venía el grupo puntero y atrás en un grupo nosotros uno de así de de gravel ¿no? para sentir la emoción eso estaría chido güey eso sí estaría eso sí estaría épico banda que no ubica que es el gravel es como una mezcla entre ruta y montaña o sea es una bici de montaña pero no tan extrema así y le tienes que pedalear porque hay subidas hay bajadas hay de todo entonces yo creo que ese reto nunca se ha hecho antes así en en este en versión tándem ¿no? escuché un video de unos chavos pero no eran ciegos o sea venían en una tándem de bajada en una montaña pero no eran ciegos ninguno de los dos ok hacer una carrera así de solo solo correr eh y un tratlón así como el mayanmán o no sé no sé qué te gustaría órale sí 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 obvio va pues cuál sigue güey pues ahorita sigue el mayanmán jalas o te encrochas obvio jalo ¿cuándo es? ¿cuándo? 25 de febrero ya está vamos al mayanmán me gustaría ¿sabes qué? aventarnos de un paracaídas puta va güey también órale no pero así grabar gritos grabar lo que traer una cámara en la en la cabeza ¿nunca lo has hecho? lo que yo veo nunca ¿no? órale qué chido sí sí hagamos eso esa está buena esa está buena me gusta ese reto me queda mi reto de yo ser el invidente o sea también tengo que vivir un fin de semana o algo como lo vives tú o sea pues vente 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 un fin de semana de de ir al gimnasio ajá rodar con con alguien tú atrás con los ojos vendados sí luego correr en un lugar obviamente cuidado ¿no? ajá con los ojos cerrados y luego subirte al coche con los ojos cerrados y y estar sintiendo a dónde vas eso puta a mí me me a pesar de que no veo yo voy en dónde estamos y por qué estoy perdido y a ver entonces empiezo a sentir topes pollos curvas ajá todo 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 se me hace que hacer bien bien raro para mí el despertar pero no abrir los ojos o sea despertar y seguir así es como ya desperté ahora que sigue de la vida sin ver ¿no? órale vamos a hacerla y luego espérate el ojitos de huevo también nos está retando a una carrera me dijo me dijo y yo estoy puesto es más me dijo apenas en estos días me dijo vente en enero que la podemos armar y yo dije ah pues deja preguntarle a mi super guía vamos a hacer esa también mientras tanto no me odia era mi único trauma que tenía yo decía igual y ya con el tiempo ya Marcos dice no quiero volver a ver bueno a oír a este güey pues mira me está sucediendo que no te quiero ver ni en pintura pero no sé si eso sea normal es normal no eres el único la verdad me la pasé muy chido la verdad estoy muy contento me gustó muchísimo que Liu ahí estuviera grabándonos y todo y las imágenes yo creo que que tú tomes que hayan salido van a ser increíbles ya me gustaría literal quiero ver el video ya que vas a hacer para sentir otra vez esa emoción esa adrenalina que sentíamos en ese momento y sabes que la última vez que platiqué de esto con alguien me dijo yo siento que más allá de que si la experiencia chida o no como haya sido me dijo yo creo que esto es de esas cosas que no te vas a olvidar nunca y me quedé pensando si es verdad güey si es de las cosas más cabronas que me ha pasado en mi vida o sea por más que haya sido una experiencia dolorosa por la caída termino pensando este tipo de experiencias también está bueno vivirlas y registrarlas y tenerlas en la memoria me siento hasta privilegiado de haber podido vivir esa carrera como haya sido como haya terminado la neta me siento privilegiado de ser tu amigo de que hayas confiado en mi de esa manera y de que nos hayamos rifado así güey yo en un momento sí sentía que éramos güey dos niños jugando a hacer carreras porque de verdad la felicidad que traíamos era incomparable y ya después pues la caída no sé terminó hasta siendo más épica esa carrera el habernos caído y el que se haya grabado la caída no sé por qué pero así tenía que ser y qué chingón que lo vivimos y que pues quedó en nuestros recuerdos para siempre y buenas o malas que te pasen cosas así intensas siento que te hace sentir vivo y además lo más chingón es que lo podemos platicar ahorita sanos felices y estar pensando en que podemos hacer otras cosas más chidas y disfrutarlas también más y te vuelvo a repetir lo que te dije ese mismo día creo en ti ciegamente sin broncas como guía como amigo también me siento muy agradecido muy querido por la vida de encontrarme gente así como tú como muchos de mis guías la verdad se portan súper chidos me cuidan están alerta jamás he sentido que un día se quiera manchar por lo que sea nunca en la vida y tú no eres la excepción la neta me siento bien cuidado y pues me siento feliz con mi familia y te vuelvo desde mi familia estoy seguro que te quitamos la responsabilidad así te sentías ese día y que seguimos haciendo cosas y que seguimos creyendo en ti ciegamente y sabiendo que las cosas que hacemos es para emocionarnos para emocionar a la gente para emocionar a nuestras familias y para divertirnos que chingón si si que buenas palabras porque la verdad si si cargaba yo acá con dos tres traumas y te digo que es lo más chingón de todo lo que nos pasó que se grabó güey que está grabado ya lo quiero ver ya lo quiero ver usted manda un abrazo Marcos y seguiré entrenando para no decepcionarte nunca venga nunca ha sido así te quiero Marquiños yo también cuídate muchísimo te mando un abrazo muy muy fuerte de parte de toda mi familia igual vale adiós bye bueno ahora si ya se pueden insultar ahora si punto porque que no viste gracias eso es lo que no me gané hoy be a pro for a day no lo fui chau 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 chau